Gran variedad de artículos fue lo que los talquinos pudieron encontrar en una nueva versión de la feria de emprendedores que se realizó específicamente en la plaza Abate Molina de Talca. El objetivo, entregar un espacio a quienes tuvieron que independizarse laboralmente por la pandemia y para dar vida a ese sector. Para darle oportunidad a la gente, ya que esta plaza antiguamente estaba muy muerta, ahora le estamos tratando de dar vida, como se puede ver, le colocamos luces, le colocamos banderines, música, para que la gente tenga un día de recreación en familia y puedan los emprendedores poder exponer sus productos. Quienes participaron valoraron esta iniciativa. La incertidumbre tras el periodo de pandemia los complicaba en el ámbito monetario. La verdad es que al principio de la pandemia fue un poco caótico porque en el fondo también los miedos de no tener ninguna certeza de lo que iba a pasar, cómo íbamos a seguir trabajando. El tema de los envíos en un principio la verdad es que fue bastante positivo porque estaba la opción de poder hacer despachos. Igual todo estaba muy colapsado, sobre todo porque los insumos subieron mucho de precio. Uno también tuvo que subirle el costo a los productos. Entonces eso también hizo que se generara mucha inestabilidad. Ha sido bastante complicado por el tema de las cuarentenas, de las restricciones, de los aforos, las faltas de materiales. También nosotros hacemos un trabajo hecho a mano y también se nos ha complicado el encontrar los materiales, los insumos necesarios. El exportar o traer los autitos que presentamos también ha sido complejo. Nos han abierto instancias como esta para apoyarnos. Si usted quiere disfrutar de esta feria, se puede encontrar con esta variedad de productos. El público que viene a visitar nuestra feria puede contar con los food trucks de comida, juegos inflables. Tenemos juegos ahora, haciendo la mesa de pide, haciendo participar a la gente y más de los 80 expositores que están aquí para que los vengan a visitar. 65 emprendedores pudieron participar de esta feria, la que se está posicionando como una de las más importantes de la comuna y que pronto espera volver a funcionar con el 100% de sus exponentes. ¡Gracias!